Hola, estamos acá llegando a la playa de Santa Clara del Mar Venimos con Pablito Bazán, Charlie y Adrián Adrián Vamos a hacer una pesca en kayak, vamos a buscar corvina, pescadilla, algún elefante Y bueno, Pablito que va a tirar de costa a ver si tiene suerte Muy bueno Pablito Bazán 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 Pablito Bazán